La salida viene en cualquier momento. En esta carrera rompan fila porque arrancan en nivelada. Nuti Boy brinca en la punta con Prince Willow. Están desplazando hacia el comando a la parte de afuera. Está avanzando, se va poniendo en carrera. Spring Hawk tercero en el cuarto lugar. Viene moviendo por la parte central de la cancha. Y el ejemplar portentoso va demostrando también algo de velocidad. Por los palos corriendo Holy Factor. La punta la mantiene Prince Willow. Dominando el comando ligeramente. En el segundo lugar está avanzando. A la parte de afuera avanzando contra el puntero. Y el caballo el duende. Tercero va quedando por el medio. El caballo Nuti Boy. De cuarto va quedando portentoso. Cuando van quebrando el último cuarto de milla. La recta queda dividendo ya. La punta la mantiene el duende. Se va desplazando con cuerpo y medio. Segundo va entrando Prince Willow. Avanzando a la parte de afuera. Está corriendo Nuti Boy. De cuarto por los palos. Está avanzando entre ejemplares. Y el ejemplar Holy Factor con complotado. En los últimos 200 finales. El duende sigue al frente. Sigue marcando el camino. Mantiene la punta por tres y medio. Segundo Holy Factor en embalaje. Adentro complotado el duende. Se defiende. Mantiene tres cuerpos en la punta. No hay cambio. Gana el duende. Segundo Holy Factor. Complotado. Tercero. Cuarto Strong Gol. Quinto Prince Willow. Y llegan a Fakdula. Mata va culminando por el medio. El ejemplar Juan Longruja. A la parte central de la cancha. Con Torero. Entre ejemplares. Ya desmontó su jinete. Después de la meta. El caballo Nuti Boy. En el último lugar. Es un lugar.